¿Qué es la convocatoria de la Comisión de la Cuenca de Santa Lucía? ¿Qué es la realidad que pasa al país? Bueno, tenían que tener esa información. Para nosotros el tema de la sequía es un tema ya recurrente. Incluso se mostró un mapa del Instituto de Meteorología donde muestra que la zona, justamente la Cuenca de Santa Lucía, es la zona del país que tiene la sequía más severa, lo que implica que no está llegando agua a los cursos y que Montevideo tiene una abstracción importante y que no se está reponiendo. Y por otro lado también tuvimos un pequeño informe del director de Dinama y el director de Inagua sobre el avance de las medidas y qué resultados se están teniendo. La realidad es que nosotros vamos a tener el 7 de agosto una reunión formal de la Cuenca con una agenda predeterminada donde ahí se van a ver ya, bueno, de acuerdo a las medidas que se habían pautado y a los plazos, si estamos en plazo, sabemos que se han aplicado y que se puede llegar a aplicar algunas multas, principalmente a industrias que tenían que mejorar su sistema de fluentes y que, bueno, por algunos motivos no lo pudieron hacer, bueno, pero las cosas vienen andando. El tema es que estas no van a ser soluciones de corto plazo. Y vamos a tener que encarar, el país va a tener que encarar alguna otra solución alternativa o más de una solución alternativa para el tema de abastecer Montevideo. Una de las que está presupuestada y se está pensando es una represa en la zona de Cazupá, que también es dentro de la Cuenca de Santa Lucía, que permitiría una inversión de 100 millones de dólares, pero que tiene desde el punto de vista ambiental algunas, no sé, por lo menos alguna alerta, porque es una zona donde ha habido mineras, entonces había gente que participó de la reunión de la comisión que planteó ese tema. Y por otro lado, una de las cosas que estuvimos hablando con los compañeros que estaban en la mesa nuestra, es el famoso proyecto de toma de agua del Río de la Plata, que está guardado en algún cajón, que habrá que sacarlo y que habrá que estudiarlo, porque ahí hay agua que pasa corriendo y que la vemos pasar y que la disfrutamos para ir a la playa y para pescar, pero que podría tener otros usos. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires toma agua del Río de la Plata y hace toda una potabilización. El tema es que aquí el grado de salinidad sería mayor, pero también hay cosas para hacer. Pero son de estos temas que el país va a tener que encarar fuertemente porque estos eventos climáticos los vamos a seguir teniendo. De hecho, en este momento que acá tenemos la sequía bárbara, en el litoral están inundados. Entonces es como una locura cuando uno piensa un paisito chiquito que tenga esta gran variabilidad, pero bueno, así está previsto que ocurra. En ese informe que tú decías de Dinama, de Dinagua, ¿cómo afecta el tema de los productores? Porque en algún momento se habló. Bueno, en ese sentido, digo, ¿hay ya algún instructivo para que el productor tenga? Bueno, ya hay alguna información. Todos los productores que están ubicados en la cuenca, y depende de la zona, la zona 1, que es la zona más complicada, van a estar obligados a hacer tratamiento de fluentes de acuerdo al tamaño que tienen y qué tipo de tratamiento van a tener que hacer. Otro de los temas importantes es que se está previendo una zona buffer, la zona buffer es una zona de, digamos, la costa ribereña del río, que generalmente tiene un monte natural, que en muchos casos fue talado. Eso vamos a tener que volver a que crezca nuevamente y a que se respete, porque el efecto que hace ese monte ribereño es no permitir el escurrimiento de la tierra con nutrientes, que cae al lecho del río y que después genera un efecto de contaminación cuando se dan las condiciones. Entonces, esos 50, entre 40 y 60 metros de los cursos principales, hoy está pensado en los cursos principales, pero también se piensa en los cursos secundarios, va a generar un impacto también en la economía. Porque hay que ver que esta zona de la cuenca de Santa Lucía es la zona más productiva del país. Entonces, ese es el gran ejercicio que hay que hacer acá entre mantener, digamos, la necesidad de contar agua de calidad, por supuesto que es algo indiscutible, la necesidad de producir, la necesidad de cubrir las necesidades que tiene la población en general y la economía, porque obviamente todo lo que se produce allí tiene un impacto importante para las arcas del país. Pero, bueno, yo creo que respetar el tema de los cursos de agua me parece que es absolutamente necesario. Lamentablemente tienen que pasar estas cosas para que nos demos cuenta del valor que tiene el agua y que, bueno, que todos tenemos que ser cuidadosos porque lo que hagamos hoy va a impactar para adelante. Y realmente no poder disfrutar, no poder... Yo siempre pienso, cuando la gente mayor te dice pensar que yo me bañaba, no sé, en el Arroyo Miguelete, en Montevideo, en el Pantanoso, hoy le parece imposible que una cosa así pueda ocurrir. Y eso fue producto del hombre. Entonces, en la medida que podamos hacer para evitar esa contaminación, yo creo que ahí vamos a tener que encontrar todos los esfuerzos, pero obviamente también la preocupación de los aspectos económicos que esto tiene. Gracias.